Con nacionalidad colombo-estadounidense, nos atiende a esta hora desde Suiza, desde Nión, Wilmer Cabrera. Wilmer, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias Liliana, un saludo grande, tanto tiempo a ti, a Campo Elías, a Javier y a Samuel. Gracias por la invitación y allá creo que es buenos días y aquí son buenas tardes. Exacto, bueno, cuéntanos cómo es tu vida entre Suiza y Estados Unidos y ya nos vas a contar también cuál es tu relación con Raúl González. Pues mi vida entre Suiza y Estados Unidos es constante, obviamente porque yo he hecho mi carrera de entrenador en los Estados Unidos, pero vivo acá en Suiza y bueno, entonces voy y vengo. mi familia está acá, entonces los niños están acá y manejo, pues ahora con el COVID obviamente es más complicado viajar y es más complicado moverse, pero esa es. Y bueno, después de 18 años que llevo en los Estados Unidos, este ha sido mi primer año en donde no tengo equipo, no estoy trabajando, no estoy dirigiendo, no estoy haciendo alguna actividad, entonces pues estamos descansando. Mi relación con Raúl comenzó precisamente en los Estados Unidos, yo lo conocí a él cuando él viajó y jugó, terminó su carrera, diríamos, en el Cosmos de Nueva York, jugando para Giovanni Savarese, el entrenador venezolano que ahora dirige el Portland, y yo jugué con Giovanni Savarese en un tiempo y luego quedamos muy amigos y bueno, somos amigos y tenemos contacto y por un amigo mutuo conocí a Raúl allá en Estados Unidos, en Nueva York y así nos vimos varias veces, nos conectamos, charlamos y alguna vez que fui a España tuve la fortuna, él me invitó a un partido, un clásico Real Madrid-Barcelona, se portó magnífico, es un gran ser humano, una gran persona, una humildad increíble con todos los galardones que ha tenido, es un hombre muy humilde, muy sencillo y desde allí nos hemos conocido y hemos tenido una relación, lo visité a él cuando hace unos meses antes del COVID y estaba ya dirigiendo al Castilla B y a mí me gusta mucho el Castilla B porque es el único equipo del Real Madrid que no gana, que es un equipo que es difícil que gane porque juega en una categoría de segunda donde los chicos son de desarrollo, los jugadores del Real Madrid, del Castilla B son entre 17 a 21 años y juegan en una categoría profesional donde juegan con gente de 20, 30, 35 años y entonces es el único equipo que no lo gana todo o le queda muy difícil ganarlo, así que fui, compartí con él y bueno, hemos estado en esa relación y ahora que él vino con el juvenil para disputar la UEFA Youth League, bueno, yo vivo acá, estoy a 800 metros de las canchas de la UEFA y del hotel donde estaban, nos conectamos y ahí estuve toda la semana con ellos charlando, hablando de fútbol, no podía ir al estadio porque está prohibido acá, no se puede, pero ayer pude entrar, ayer tuve la fortuna de ser invitado especialmente por don Emilio Botragueño, que lo conocen ustedes, que saben quién es, trabaja ahí y tuve la fortuna de hacer parte de la delegación del Real Madrid y ahí estaba también Roberto Carlos, estaba Ramón Martínez y el presidente, o sea, fue un privilegio y también un honor poder ver coronarse al Real Madrid por primera vez en la historia en esta Youth League y a Raúl ganar su primer título y al final, celebrando en el hotel, bueno, tuve, mejor dicho, creo que fui el amuleto y entonces me trataron muy bien, estuvieron muy contentos y bueno, tuve el privilegio de compartir todo eso, eso es. Wilmer, un abrazo, bueno, hablado de Botragueño, Raúl, Roberto, Carlos, Wilmer Cabrera, llegaba a un balón y se armaba un partido en el lobby del hotel sin ningún problema, un Real Madrid contra el resto del mundo, fácilmente. Algo al fin. Wilmer, usted dio... Sí, estaba también, estaba también, fíjate, estaba también Rui Costa que era el director, que viene siendo el director del deportivo del Benfica, gran persona, ayer charlamos un poco, lo conocí y bueno, es lindo el ambiente que se vive en el fútbol y cuando uno se puede encontrar con unas grandes figuras del fútbol que están trabajando con jóvenes que están desarrollando, que están involucrados en el fútbol, eso es muy bueno y bueno, a mí me gusta y uno sigue aprendiendo y seguimos aprendiendo todos los días en este deporte. Wilmer, me llamó la atención ahora algo que usted dijo y que es una materia de debate histórica en el fútbol y es que usted habló del equipo que enseña sin ganar y cuando daba la explicación de lo que es el Castilla y de por qué tal vez no gana tanto, yo me imagino todo lo que tiene que plantear un técnico y todas las soluciones que tiene que buscar un técnico para intentar que esa brecha de edades y de experiencias se recorte y hacer todo más futbolístico. Un técnico nunca deja de aprender y me imagino para un técnico sobre todo en la etapa de formación que está Raúl como entrenador tiene que ser muy valioso poder tener que recurrir a tantos tipos de soluciones distintas para hacer a su equipo juvenil competitivo. Correcto, eso es lo que más me llama la atención y esas son las cosas que a mí me gusta compartir y estaba muy pendiente de compartir con él y tuve la oportunidad de compartir no solo con él sino con todo su cuerpo técnico, médicos, kinesiólogos, utilero, todos y habla uno, aprende, ve la forma como trabajan y los problemas que ellos tienen y cómo los trata de solucionar porque pues no es fácil cuando uno habla del Real Madrid uno siempre piensa todos los mejores jugadores pero en la cantera sí son los mejores jugadores pero este Castilla tiene que competir en una categoría donde juega contra ya experiencias, veteranos y no es tan fácil para los chicos pero es el desarrollo que tiene y hablando estuve una semana compartiendo con ellos entonces fue fue un lindo aprendizaje y fue algo que pues para mí es importante porque bueno yo como director técnico que soy quiero aprender y son muy pocos los entrenadores que pueden dirigir al Real Madrid o al Barcelona o al Bayern Munich el resto que trabajamos tenemos que dirigir proyectos o equipos en donde puede ser limitado entonces necesitamos desarrollar necesitamos generar soluciones para poder ganar y poder triunfar y poder saltar esas dificultades que nos enfrentamos en el día a día Profesor buenos días para nosotros buenas tardes para usted un cordial saludo usted utilizó dos términos claves para la pregunta que le voy a hacer dirigir y proyecto y usted estuvo vinculado a las fuerzas básicas de la selección de los Estados Unidos y uno dice hoy en día Profesor Dest, McKinney, Morales, Sargent, Pulisic es realmente el momento de los Estados Unidos y será en la próxima eliminatoria y la Copa Mundial para que dé el salto de calidad pensando en ese Mundial de Qatar y en el Mundial que van a organizar en el 2026 como ve el proyecto y la evolución del fútbol de los Estados Unidos de particularmente los nacidos en esa tierra bueno el fútbol de los Estados Unidos va creciendo día a día ¿por qué? porque el fútbol profesional la liga va en crecimiento entonces en el año en que yo tomé la sub-17 de los Estados Unidos y que me nombraron como entrenador de la sub-17 yo tenía el proyecto que se llamaba el proyecto de residencia donde los mejores 40 jugadores vivían en una sola sede vivían con nosotros en Florida y allí los trabajaba yo día a día y viajábamos por todo el mundo para prepararlos hoy en día ya hay las divisiones inferiores ese proyecto se acabó las divisiones inferiores se están creciendo cada día son más fuertes se están desarrollando jugadores y los jugadores ya tienen un proceso de desarrollo más acorde y más profesional ya los jugadores no solo piensan en divertirse sino sueñan con ser futbolistas profesionales entonces esto es ayuda al crecimiento y al desarrollo y obviamente las facilidades de infraestructura que tienen los americanos porque los balones sobran el equipo la indumentaria sobra y las canchas sobran entonces esto ayuda a que se desarrollen mejor y a que en gran cantidad se practique el fútbol sin ningún problema pero como todo el fútbol hay que hay que trabajarlo hay que tener en cuenta procesos y hay que buscar los jugadores yo pienso que están dando se están dando muy buenos jugadores esperemos a ver cómo se desarrolla el nuevo proyecto con el nuevo técnico tienen tienen un recambio van teniendo recambio porque se preocupan en tener recambios y hay jugadores por todo el mundo entonces esto los ayuda a que sea una nómina internacional es en con caca estados unidos es uno de los favoritos el hecho de que no fue al mundial pasado fue una una alarma y un golpe fuerte para ellos y están tomando las precauciones necesarias para poder lograr ir al próximo mundial a la otra vez Wilmer estuvimos estuvimos conversando con con Oscar Pareja y Oscar Pareja obviamente como la gran mayoría de personas que salen del país salen triunfan les va bien disputó final ahora de la de la MLS y siempre siempre pensamos como regresar y saludándote muy especialmente sabes el cariño de siempre que tenemos mi querido Wilmer y quería preguntarte tienes ilusión te 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 anima esa posibilidad de regresar a Colombia de de tomar un equipo y de ser ese equipo cuál sería si es que de pronto no sería una división menor de la selección nacional cuál es esa ilusión o piensa ya quedarte en el exterior y decir el capítulo Colombia lo tengo cerrado Wilmer un abrazo papá Javier un abrazo grande obviamente nos conocemos desde tanto tiempo y una alegría escucharte y ver tu carrera como como sigue vigente bueno obviamente que como colombiano que soy algún día me gustaría dirigir en Colombia lo que pasa es que no hay un proyecto o no se ha dado un proyecto donde yo tenga la posibilidad de ver que sea un proyecto que se pueda trabajar en conjunto y me explico cuando es un proyecto que se pueda trabajar en conjunto yo digo es que es el proyecto que tanto el presidente del equipo que tanto el cuerpo técnico que tanto los jugadores que tanto los aficionados todos están enfocados en ello y que se pueda realizar y que no cada uno tenga un interés personal o que sea solamente por sacar resultados inmediatos entonces no es fácil y yo entiendo que la situación en el fútbol colombiano no es fácil y ahora más complicado con la pandemia el fútbol está sufriendo el fútbol todos los seres humanos estamos sufriendo y el fútbol no está ajeno a esto entonces la situación va a estar difícil pero más que en lo económico lo que uno buscaría es un proyecto y ese proyecto nunca se ha presentado y entonces pues si no se presenta nos toca seguir por fuera y uno está por fuera no porque no porque quiere sino porque le toca y bueno y porque las circunstancias de la vida me han hecho que esté en otro país pero siempre he sido colombiano y soy colombiano y a donde voy con esta cara este acento soy colombiano y vivo orgulloso de ser colombiano y algún día si se diera la posibilidad estaría orgulloso de volver a Colombia para trabajar en un proyecto serio y para trabajar en un proyecto que uno diga bueno podemos podemos trabajar en equipo Javier y eso para mí es importante Wilmer como referente de nuestra selección Colombia del pasado me gustaría de pronto también que nos contaras o que nos hablaras un poco de lo que has visto de la Colombia de los últimos años de la Colombia que ha estado en dos mundiales y de la Colombia que quiere estar en un tercer mundial de manera consecutiva si Liliana pues obviamente seguidor de la selección Colombia en donde esté y como haber hecho parte de la selección Colombia jugar partidos representar a mi país y estar cumplir el sueño de todo futbolista que es representar a su país en un mundial hace que que bueno que uno esté pendiente de la selección contento por el hecho de que en Colombia hay buenos jugadores de fútbol hay jugadores de fútbol de nivel y de categoría internacional pero pero triste un poco porque salen mucho jugador hay mucho jugador en el exterior pero todavía veo que el fútbol colombiano tiene dificultades y los clubes tienen dificultades entonces se genera un desbalance la liga colombiana no puede estar tan abajo la liga colombiana tiene que seguir fuerte y tiene que ayudar a seguir desarrollando jugadores y y ojalá que bueno pueda clasificar la selección Colombia a otro mundial hay un cuerpo técnico que interesante hay muchos técnicos colombianos dirigiendo selecciones en el extranjero pero la selección Colombia la dirige un extranjero entonces pero son las cosas del fútbol son las cosas que se manejan nuestra idiosincrasia nuestra cultura pero lo importante es que bueno que podamos continuar exportando jugadores que le ayuden a mantener un nivel internacional relacionada a la selección Colombia y que estos jugadores puedan actuar que puedan jugar y que se mantengan a ese nivel Wilmer queríamos saludarte ya sabemos que eres el talismán de Raúl ya eso quedó clarísimo te mandamos un abrazo y bueno te recordamos con muchísimo cariño Wilmer no preguntaste nada dejame por ahí que nos puedas contar no escuchaste nada por ahí no no la verdad no es como que todos ellos estaban enfocados acá es muy hermético cuando yo estuve allá en Madrid y estuve viendo las prácticas todos los que conocen saben el equipo profesional trabaja en un sitio muy diferente al resto y bueno todo es hermético deseando que James que es un referente del fútbol colombiano y es un gran jugador lo ha demostrado pueda estar en un equipo donde actúe porque pues el futbolista que no juega es muy complicado y sufre mucho entonces James tiene que jugar para poder continuar con su gran nivel y con el nombre que y con la trayectoria que ha venido ejerciendo entonces ojalá que encuentre el equipo donde pueda tener continuidad eso es lo más importante para él en lo que pienso que encuentre su lugar en el mundo te mandamos un abrazo cuídate mucho Lili Javi Lili Lili es que me quedó debiendo una respuesta a Wilmer yo le pregunté por el equipo que le gustaría venir a dirigir ¿cuál es? Javier el equipo que me gustaría ir a dirigir es el equipo que esté interesado en Wilmer Cabrera y que piense que Wilmer Cabrera puede puede dirigirlo y que puede ayudar y que puede conectarse y que tiene la preparación y la idea de ayudar al club el fútbol es eso Javier y es muy diferente cuando yo jugaba a cuando ahora que dirijo ahora uno está dispuesto a ir pero para poder ir tiene que haber bueno es doble día ¿no? uno necesita que lo quieran a uno y uno poder también querer ir entonces si hay esa conexión y si hay ese deseo estoy seguro que las maletas siempre están listas porque yo tengo la maleta debajo de la cama siempre lista y si me toca ir al polo sur o al polo norte a trabajar lo haré con amor y con pasión porque el fútbol es mi vida mi pasión y mi estilo de vida siempre listo un abrazo Wilmer gracias bendiciones y hasta pronto amén igual para ti cuídate mucho un jugador que hace parte y